Y bueno, ahora sí. Bueno, pues comenzamos con nuestros trabajos del día de hoy. Vamos a terminar la lectura de lo que nos faltó del capítulo 2 de Isi Sin Velo. Específicamente estaremos hablando ahorita de apariciones fantasmales y pues la primera participación que vamos a tener justamente es de Caro. Pues Caro, adelante, bienvenida y te escuchamos. Gracias, buenas noches. Bueno, hablando un poco del espiritismo, Madame Blaski decía que nada serio podía esperarse cuando la sesión es guiada por una medium de carácter, de un carácter moral bajo y cuando están hechos simplemente por curiosidad o para pasar el rato. Y que en estas sesiones normalmente lo que se manifiesta es como una especie de demonios maliciosos, que son un tipo de ser que es intermedio entre el hombre y los dioses. Son espíritus duendísticos, seres sin alba, que lo que buscan es la luz del hombre, o sea, de la persona que estén ahí, del medio y de los participantes. Por eso decía que un requisito esencial o importante es la armonía y la pureza mental, no solo del medio, sino de todos los que allí participaban. Porque si no, se corría el riesgo de convertirse en víctima de estos seres del bajo astral, porque estas entidades que de manera imprudente se estaban invocando, pues seguían absorbiendo esa luz y los perturban, ya sea por medio de sonidos, visiones, etcétera, quitándole pues su calma, su paz a esta gente que se volvía loca. Y todo esto por la curiosidad de las personas, por querer penetrar al mundo astral, ya sea por la fantasía, por curiosidad, o simplemente por el deseo de adquirir conocimientos o poderes, o usar esos espíritus de bajas vibraciones y usar sus poderes, algo que para la persona no está preparada y que simplemente no es algo bueno, es algo que baja las vibraciones y al contrario, no quiere ayudarte, todo lo contrario, quieres absorber tu energía, tu luz, porque ellos no la poseen. Gracias. Excelente, Caro, bueno, pues ya lo mencionaste muy bien, ¿no? Hay una frase que creo que mencionó alguna vez uno, pues nuestro director internacional de la Sociedad Teosófica, Tim Boyd, que creo que hace sentido ahorita con lo que estamos platicando, ¿no? Y la frase dice más o menos como lo siguiente, ¿no? Si tú pones miel, pues lo que vas a traer son abejas, pero si tú pones, digamos, desechos, pues lo que vas a traer son moscas. Esto aplica exactamente con este tema de las sesiones mediúmnicas. ¿Cuál fue el problema? Ubiquémonos que esto fue en el siglo XVIII y siglo XIX, que fue el boom de todos estos temas del espiritismo, del mediúmismo, y de ser algo, de ser una práctica que debería de realizarse con mucho cuidado, lo que realmente ocurría es que realmente esta era una actividad social. Las personas, recuerden que en ese entonces, pues no había un cine de horror, ¿no? O sea, las personas se juntaban para pasar el rato sin ningún tipo de experiencia, con morbo, con simple curiosidad, y se reunían y le pagaban a alguien que decía ser un medium, alguien que decía tener contacto con espíritus, y pues la idea es que a esta persona que le pagaban, pues les iba a ayudar a contestar preguntas, a entablar contacto con entidades, y pues obviamente si tú buscas esto con un fin de mera curiosidad, con un fin de morbo, con un fin de prácticamente juego, o de pasatiempo, pues vas a traer exactamente, pues fuerzas, energías, entidades, con un nivel de vibración, pues similar a lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces si tú estás pensando en algo bajo, estás pensando en morbo, no tienes ningún tipo de purificación previa, este, que recordemos que, en la antigüedad, por ejemplo, los teurgos, que hacían una práctica similar, o sea, ellos invocaban a entidades espirituales, ellos pasaban por un proceso de purificación y castidad, que podía ser de siete años, antes de tratar de hacer uno de estos contactos, ¿no? Entonces imagínense, si un teurgos se llevaba siete años purificándose para hacerlo, pues qué es lo que le resultaría a un grupo de personas, sin ninguna experiencia, sin ninguna purificación, pues tratando de contactar a lo que se les ocurra, y lo que se les cruce, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues usualmente consecuencias no buenas. En la mayoría de los casos, afortunadamente, pues todo era tema de imaginación y charlatanería, y pues no pasaba más allá de ahí, pero había algunos pocos casos donde el medio o los asistentes, pues sí que tenían alguna facilidad para establecer esta afinidad, este, con entidades, con estas energías, y lo que atraían, pues no era necesariamente bueno. Recordemos que estas entidades, pues muchas veces, como ya lo comentó Caro, viven en el bajo astral, por lo general, pues no, no tienen luz propia, o sea, tienen luz prestada, y esa luz prestada, ¿de quién viene? Pues justamente de nosotros. Nosotros, en el momento en el que establecemos contacto con estas entidades, que establecemos un vínculo con ellas, pues prácticamente les estamos dando de comer. ¿Por qué es que personas que se meten en este tipo de actividades, tienen pesadillas, y después amanecen muy cansados, como sin ganas de nada, sin fuerza, bueno, pues es porque ya se los chuparon, o sea, se están consumiendo de ellos, ¿no? Es como tener una especie de, pues un parásito, una sanguijuela, este, y por eso es tan importante, el tener precaución con estas actividades, y por eso es muy enfática Elena Blavatsky, dentro de la obra de Isis Sin Velo, de ojo, cuidado, hay todo un proceso, este, que hay que seguir, hay todo, pues hay toda una técnica, hay toda una, un por qué se hacen estos contactos, no es para un pasatiempo, es para un fin mayor, y es un poquito, pues de lo que nos platicaba Caro, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir ahondando más en todo esto, este, pero bueno, pues esta es una excelente participación, muchísimas gracias, Caro. Y seguimos con la siguiente participación de Salomón, Salomón, buenas noches, este, no sé si nos quieras compartir algo del último que hayas leído, ahorita estamos hablando de toda la parte de, digamos, fantasmas, las apariciones mediúmnicas, las visiones de animales. Hola, buenas noches a todos, este, este, tengo algo un poquito diferente, este, Manuel y demás hermanos, y pues me gustaría compartirlo, a ver si, pues les es de agrado, o sirve de algo. Bueno, leí un poquito acerca de las fuerzas de cohesión, que me pareció muy interesante, porque esa fuerza de, de cohesión, esa, esa característica que tiene la materia, o los átomos de cohes, cohes, ¿cómo se dice? Cohesionarse con otros, para, para así formar la materia, o las formas de, de materia, a través de la materia, perdón, este, me pareció que es muy, muy interesante, pues, este, nos, Isaac Howley nos mostraba, bueno, nos daba un ejemplo, de un bolígrafo, dice, este bolígrafo, este, se mantiene así, con esa forma, mientras los átomos del bolígrafo, están en cohesión, lo cual me pareció muy interesante, y pues, realmente, pues, yo me pongo a pensar mucho, en todo lo que sucede en nuestra vida, acerca de la cohesión, por ejemplo, en la construcción de, pues, de casas, edificios, etcétera, pues, que se utilizan materiales, como el cemento, como varilla, grava, este, arena, etcétera, y como, al cohesionarse, todos estos átomos, pues, se mantienen unidos, mientras, haya esa cohesión, que, que se nos habla, y, bueno, me pareció muy interesante esto, ¿no? Bueno, por otro lado, este, de lo que leí, pues, saco algunas conclusiones, que espero, pues, no sean, este, pues, que sean bien expresadas por mí, en cuanto a la manera de expresarlas, ¿no? Dice, concluyo que hay, mediums verdaderos, y mediums falsos, los mediums falsos, son aquellos que tramposamente, hacen creer, hacen creer a los acompañantes, que lo que llegan a contactar, son los espíritus, de los desencarnados, y no es así, sino que son elementales, o peor aún, elementarios, pues, pues, dichas apariciones, no coinciden, con las, con las actitudes, que tenía el desencarnado, esto debido, a, a que lo que se presenta, en dichas sesiones, a través del medium, no son, más que la, la acción, de elementales, que el medium, que el medium, a través de su fuerza, de atracción, hacia dichos elementales, estos no obedecen, ni coinciden, con las características, del desencarnado, y por lo tanto, los, los acompañantes, no obtienen los datos, que ellos pretenden, presenciar, pues, los mediums, falsos, solo atraen, del bajo astral, a cascarones, que no coinciden, en forma general, con el cascarón, del desencarnado, y en ocasiones, tienen la suerte, a veces, de no atraer, a un elementario, causando al medium, un daño muy severo, los mayores, perdón, los magos, y algunos faquires, en cambio, utilizan el conocimiento, de las leyes naturales, para realizar fenómenos, desconocidos, para los mortales comunes, los cuales, dichos mortales, los cuales, dichos mortales, consideran como milagros, nada más, tal vez me salió, un poquito, del tema, gracias, al contrario, pues muchísimas gracias, Salomón, pues justamente, no te saliste, para nada del tema, pero como hay, dos, tres, nuevos compañeros, que justo están hoy, con nosotros, y no tenían como el contexto, de las pasadas, los voy a un poquito, a comentar, para que hagan clic, con lo que acabas, de platicar, de la fuerza de cohesión, la clase, bueno, la sesión pasada, estábamos hablando, de las fuerzas, que no hay nada, que se manifieste, si no estuvieran, actuando, varias fuerzas, en paralelo, a diferentes niveles, de densidad, y que al final, todas esas fuerzas, pues, el que estudia ocultismo, cree que no son más, que una misma cosa, que es la luz astral, la luz astral, es la que, tiene cierta inteligencia, que conduce a la materia, que le da, movimiento a los átomos, y que se diferencia, en diferentes fuerzas, este, pues, más densas, ¿no? Fuerzas más densas, como justamente, la electricidad, el magnetismo, o la fuerza de cohesión, que es la que ahorita, justo nos comentaba, Salomón, la fuerza de cohesión, es aquello, que hace, que los átomos, digamos, se mantengan, no diría exactamente, en una posición, porque nada está fijo, todo está en movimiento, pero sí que digamos, que estén vibrando, con una misma armonía, que no estén cambiando, de manera caótica, esto es lo que permite, que como decía Salomón, pues, un lápiz, siga siendo un lápiz, ¿no? Porque todas las partículas, los átomos, que conforman ese lápiz, se mantienen, aparentemente, cercanos, unidos, y bueno, esta es una de esas fuerzas, y así como hay estas fuerzas, como la de electricidad, electromagnetismo, cohesión, pues, hay otras más sutiles, resulta que cosas como la imaginación, cosas como la fe, cosas como la voluntad, pues, para un ocultista, igualmente son fuerzas, también producen efectos, también generan cosas en la materia, solo que son fuerzas, pues, más sutiles, más espirituales, pero todo esto, pues, no son más que diferenciaciones, de una única fuerza, que es la luz astral, y bueno, pasando allá, lo siguiente que nos comenta justamente Salomón, es que hay que tener mucho cuidado con los médiums, la mayoría de los médiums, tenemos que entender lo siguiente, cuando una persona entra en un estado, digamos, este, pues, de trance, ya sea por una meditación, por una facilidad mediúmica, por un sueño, etcétera, uno va a ir subiendo, por diferentes capas, y la primera capa, después del mundo físico, la siguiente capa, por lo que, por la que uno va a pasar, es el doble, la capa del donde reside el doble etéreo, de ahí va a pasar, ya la capa del astral, donde el que gobierna, es nuestro, nuestro Sushma Sarira, y de ahí, hasta los planos espirituales, ahora, ¿qué pasa con los médiums? Como los médiums, pues, la mayoría, no van basado por un proceso, que comentábamos, de purificación, pues, cuando entran en estos estados de trance, y pasan su conciencia, del cuerpo físico, a los siguientes, pues, no avanzan rápido, en los siguientes niveles, y se quedan totalmente estancados, usualmente, en el bajo astral, y si te quedas ahí, pues, con lo que vas a estar en contacto, pues, son con las moscas, que platicábamos, ¿qué entidades son las que residen, en el bajo astral? Pues, residen los elementales, que son los que ayudan a darle, de algún modo, forma a la materia, que producen muchos de los fenómenos, que podemos ver, incluso, meteorológicos, y también están los elementarios, que esos son más peligrosos, ¿cuándo es uno y cuándo es otro? Un elementario es una entidad, que no tiene un alineamiento, no es buena ni mala, pero es como un espejo, te va a reflejar lo que tú le das, entonces, si estoy en una sesión espiritista, con un médium, que está por ahí ondeando, en el bajo astral, y yo estoy pensando, en mi papá que falleció, pues, probablemente, eso que yo estoy pensando, se lo voy a transmitir, al elemental, el elemental, siendo un reflejo, va a traerse, algo de la luz astral, y el médium, va a decir, ay, veo la imagen de tu padre, y tenía estas características, y tú vas a decir, sí, sí, ese es mi padre, ¿no? Y esa es la situación, con los elementales, los elementales, son un reflejo, y bueno, en un caso así, pues, no hay mayor tema, más que el hecho, de que pasaste engañado, ¿no? Pero, ¿cuándo sí es un peligro? Cuando esta entidad, que se mostró, como tu padre, no es un elemental, y es, llamémosle un demonio, un elementario, los conocemos así, en la teosofía, que son entidades, que sí, son malignas, que son entidades, que sí, que buscan obtener algo de ti, y que usualmente, les interesa, justamente, la luz que tú tienes, pues, ahí estas entidades, pues, te van a engañar, te pueden torturar, te van a, se van a ganar tu confianza, como los hackers hoy en día, para que poco a poco, pues, te vayan sacando más, y más cosas, ahí es donde sí, es un peligro, y por eso es lo que dice Salomón, de ojo con los mediums, ojo con los falsos mediums, ahora, ¿qué es un buen medium? Un buen medium, pues, sería una persona, que siguió, digamos, las prácticas de la teurgia, y que cuando entra en un estado de trance, pues, no se queda mucho tiempo ahí en el bajo astral, sino que sube, sube rápido, sube a los siguientes planos, donde ahí sí, lo que te encuentras, pues, ya no son estos elementales, este, o los elementarios, que su vibración es baja, ya te encuentras otras entidades, que es donde te puedes encontrar, ya temas como la enseñanza, los maestros, los maestros, pero bueno, pues, definitivamente, esos maestros, que te encontrarías en esos planos, no se van a prestar, para una sesión mediúmnica, para pasar el tiempo, esto ya es para cosas verdaderamente serias, es para gente que ya tiene, pues, que ya tiene vocación, ¿no?, para esto, y que va a buscar un aprendizaje, una enseñanza importante, para su vida, y bueno, tras todo este comentario, este, pues, muchas gracias, Solomone, este, bueno, justamente, lo comentaste muy bien, yo creo que esto es de lo que hay que tener, como que cuidado, y bueno, tenemos también, ah, adelante. Perdón, Manuel, este, también lo interesante, que me pareció acerca de, de esa, de ese, ¿cómo se dice?, de esa unión de átomos, de esa mezcla perfecta, es, tiene que ver con la afinidad que hay, de ciertos átomos con otros átomos, interesante, porque, pues, no, no se va a unir a cualquier átomo, sino que tiene que tener afinidad, eso me pareció muy interesante, y otra cosa, Manuel, que te quiero preguntar, este, es, debido a, bueno, no sé si realmente yo no lo noto, no lo sé, pero, ¿acaso ha bajado hoy en día la práctica del espiritismo, este, hoy en día, o, o sea, o permanecen un poquito ocultos, o, ¿cómo es que yo, yo siento, no?, es nada más mi sentir, de que eso, como que se está perdiendo, ya no hay, o, o está bajando, o realmente yo no lo conozco, ¿no? Vale, Salomón, no, pues, digo, lo claro, lo obvio, es que ya está bajando, pasando a pelas, ya es muy poca, son muy pocas las personas, que se juntan, en torno a una, a una mesa, para, por ejemplo, buscar este, que se den estos fenómenos, por ejemplo, antes se juntaban en una mesa, y las mesas, eran unas mesas aparte especiales, que no las tienen en todas las casas, y tienen la característica de que creo que tienen nada más tres patas, y eso les permite dar como que golpecitos, ¿no?, golpecitos con los cuales daban las respuestas, eso ya no existe, por ejemplo, en ninguna casa, ¿no?, ya es muy raro ver gente que haga este tipo de prácticas, mucho más raro es ver gente que haga estas prácticas, y que haya leído algo, ¿no?, que haya estudiado, por ejemplo, algo de la bibliografía, de Allan Kardec, entonces, pues, yo creo que a lo que hemos llegado es, para bien o para mal, a debilitar esta práctica, y ahora, pues, prácticamente se convierte en un juego, pues, yo diría de niños, ¿no?, yo me acuerdo que de niño, pues, yo creo que mi primera práctica mediúmica, fue una huija Montecarlo, de esas que tenían un conejito, este, y la usaba, creo que cuando tenía 14, 15 años, ¿no?, entonces, pues, a eso hemos llegado, sí, creo que ya no, se ha ido en declive. Y mucho menos tendrían la práctica, que mencionas, de la teurgia, ¿no? No, bueno, eso ya, eso ni soñando. O sea, yo, para, por como lo que he podido leer, etcétera, para mí un teurgo es casi, casi un santo, o sea, una persona, no, hombre, que está totalmente dedicada a esto, entonces, pues, ¿quién va a hacer eso? ¿Un santero? Pues, no, no, no sé, no creo, pero bueno. Muchas gracias. De que al contrario. Y seguimos con Bermari, y después con Guillermo. Adelante, Bermari. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, gracias. Yo lo que quería es más bien preguntar, porque, bueno, en estas páginas que leímos, al final, se habla de la claria o de audiencia, y de también esa capacidad de oler cosas que no están aparentemente, ¿no? Y citan a B, a propósito de esto. Entonces, mi, mi, este, cuestionamiento es, bueno, yo voy a contar un caso real, ¿no? Una persona muy cercana a mí, de pronto empezó a oler como flores, es como oler flores en distintos momentos, ¿no? Ella no tenía, digamos, un hijo, no lo pudo tener, y, este, y de pronto le dicen que hay la posibilidad de que ella adopte un niño, ¿sí? Pero ella siempre ha ligado ese olor de flores con el, como el anunciamiento de ese niño. Entonces, la pregunta es, ese, ese, ese olor lindo que ella empezó a percibir en distintos momentos, ¿estaba relacionado con, con, con un espíritu, en este caso con el alma de ese niño, o con los, los protectores de este niño, o quiénes eran? Esa es mi primera pregunta, ¿no? Y la otra es solamente un comentario, me pareció muy interesante esto que, que Salomón acaba de decir sobre, sobre la atracción entre los átomos, ¿no? Y creo que, eh, detrás de esto, o sea, hay, hay como una ley, ¿no? Lo de la atracción, porque finalmente, por ejemplo, cuando hablamos, bueno, nuestros padres, este, nos los dieron, o, o los atraímos, la familia que tenemos, la atraímos nosotros, o, o qué pasó ahí, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos desde la, desde el punto de vista del átomo, y del hecho de que nosotros estamos formados, por nuestra energía, hay una atracción también ahí, ¿no? Entonces, digamos, gracias. Perfecto, Bermari. Pues, mira, comentamos de cada uno, este, aquí creo que, no he encontrado yo algo así bien explícito, por ejemplo, de la maestra Elena Blavatsky, donde nos asegure, de dónde vienen, por ejemplo, estas fragancias, las que, a mí también de más chico, que me tocó estar en grupos de meditación, una o dos veces, este, dos compañeros que estuvieron en una meditación, este, pues, que era como medio de tipo iniciática, dicen que al final, este, pues, olían como flores, ¿no? Yo no, yo estaba bien cerrado para eso, yo nunca pude percibir realmente nada, pero sí es algo muy común, que en ciertas prácticas de meditación, y en ciertas prácticas de este tipo, como donde hay como contacto con alguna entidad, dicen que hay olores de flores y de fragancias, este, pudiera ser de, pudiera sí tener relación con el contacto, con alguna entidad más elevada, pero tampoco podríamos asegurarlo, porque recordemos que dentro del astral, también hay entidades que digamos ya, o sea, que son como los masters de los masters, o sea, son los, son los embaucadores perfectos, son, hay incluso elementarios que se dice que ya, digamos, han desarrollado tanto su facultad de absorber luz astral, y de, perdón, de absorber luz de otras personas, y de mimetizar, que hay entidades que son demonios, y que se aparecen tal cual como ángeles, que tú los puedes ver en un sueño, en una meditación, y dices, no hombre, es que esto sí es un ángel, o sea, irradia luz, es hermoso, es perfecto, huele a flores, y te puedes ir con la finta, ¿no?, de que eso es bueno, pero incluso en esos casos, hay riesgo, o sea, hay casos donde incluso, pues, esto es lo que le llaman la falsa luz, estas entidades que son tan perfectas, ya imitando lo que ellos no tienen, que muchos caen ahí, ¿no?, entonces puede que sí, o sea, puede ser que sí hace un contacto con algo espiritual, como puede ser que al contrario, que te esté encontrando a lo malo de lo malo, ¿no?, o sea, ya el maestro de los maestros, en esos rumbos. Pues hoy en día, ese niño tiene 16 años, y es un ser hermosísimo, ¿no?, hermosísimo, entonces por eso, siempre, este, es muy interesante, como, este, esa, eso, eso que percibió esta persona, mucho antes de que supiera que iba a tenerlo en su hogar, ¿no?, entonces, por eso pensé, bueno, ¿qué serían espíritus? ¿Es el espíritu del niño? ¿Es que son? ¿Quiénes son? ¿Quién le, a través del color, le indicó a esa persona, ¿no?, este, que iba a llegar a su hogar alguien así, ¿no? Claro. No, de hecho, también es cierto, este, que se dice mucho, que una persona, digamos, tiene ciertos momentos que son muy especiales en su vida, hay puntos que van a ver, que ya están como marcados, que van a ser decisivos en tu vida, y en esos puntos, bien, hay muchas veces este tipo de comunicaciones, ¿no?, hay como seres maestros, que se van a aparecer de una u otra forma, se van a manifestar, para acompañarte en ese momento, en ese proceso que va a ser importante, ¿no?, y te ayudan como a recobrar la fe, en que se viene una buena etapa, a pesar de que puedas estar en lo que parece ser un mal momento, y así se manifiesta, ¿no?, entonces justamente eso puede ser la otra variante, totalmente. Gracias, Manuel, gracias. No, de qué ver, María, al contrario, y creo que tenías otro, ya no me acuerdo lo del otro punto que habías comentado, porque creo que a lo que contestamos, ¿verdad? Lo otro era solamente esto de que interesante es este asunto que comentó Salomón, sobre la atracción de los átomos, porque esa atracción, eso de alguna manera es una ley, ¿no?, y es una ley que se manifiesta como en muchos planos, considero yo, pero bueno, yo tengo pocos conocimientos y a lo mejor estoy equivocado. Sí, no, totalmente, de hecho, recordemos aquí este axioma hermético de como es arriba es abajo, ¿no? Lo que pasa, la, ¿cómo decirlo?, las fuerzas que trabajan a nivel atómico, pues muy probablemente también trabajan a otros niveles mucho más grandes, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, este, se dice que cuando cada X periodo en la Tierra, pues viene un conjunto de grandes almas, que digamos vienen de un periodo anterior y se reencuentran, se reencuentran en el mismo tiempo, en el mismo espacio para hacer un trabajo importante, se dice que a veces hay, o sea, familias enteras o grupos enteros que justamente descienden en el mismo periodo, y para mí eso, pues no sería otra cosa tal vez más que esta ley de cohesión, que es seguir manteniendo esa unión de algo, de un trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces definitivamente esto, hay que estudiar con detalle estas leyes, porque podemos encontrar que aplican a diferentes niveles, ¿no? A nivel macro. Gracias. De qué ver, el contrario, gracias a ti. Y seguimos con Guillermo. Adelante, Guillermo, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, hola amigos, hola amigas, saludo a todos. Únicamente hacer una puntualización en algunas cosas, justamente lo que preguntaba ahorita nuestra compañera, y lo que les tocó Salomón, esa es una ley de afinidad, o sea, veamos el estudio de las palabras, siempre les digo, de afinar, como cuando uno afina un instrumento, es para que vibre a cierta nota. Entonces uno se atrae por afinidad, eso actúa en favor de lo bueno y en favor de lo malo. Si te afinas a vibración alta, vas a tener alto, por eso ocurre el peligro de las prácticas de unidad. Porque digamos que una persona desafinada, como básicamente es un medio, porque un medio normalmente eran epilépticos o gente con algún problema de desarreglo en sus cuerpos, que no estaban como bien acomodados. Ese desarreglo les hacía que propensos a ser poseídos de alguna manera por entidades externas, que es un peligro. De hecho, la señora Balabasca inicialmente en su vida tuvo ese problema de mediunidad. Lo logras controlar volviéndote en un chel. Hay un artículo muy recomendable de Balabasca que se llama que el chela es un medio donde aclara la diferencia. Y es precisamente por la afinidad. El chela se vuelve un canal de un maestro, con su maestro. Y el medio pues atrae normalmente del tipo de lo que llamaríamos de alguna manera la fauna que hay en el astral. Que también se confunde mucho. Hay los elementales, se puede llamar elemental a entidades hechas de materia elemental, que son los tres primeros tipos de materia que hay. Hay materia elemental mental, materia elemental astral. Y entonces una de esas puede ser atraída. Y son muy maleables. De hecho, podemos crear nosotros elementales con nuestro poder mental, con lo que se llama Kriya Shakti. El Kriya Shakti podemos crear con nuestra mente una imagen. De hecho, se puede crear una imagen que tomé hasta cierta corporisidad, como son los tulpas, que son una tienda que cruzan en el Tíbet. De hecho, de hecho, habla Alexander David Neal, en sus viajes al Tíbet. Y Blavatsky también habla, en la de las rutas de selvas del Hindustán, de la creación de tulpas por poder mental. O como ella que creaba una rosa concentrándose, pueda ser creada. Pero eso básicamente es por afinidad. Y nada más, para nosotros no me alargarme, leyendo a la doctora Besan, en la química oculta, ella habla de que los mismos elementos también tienen afinidades. Así como nosotros, que hay personas que digamos que nos sentimos afines y nos llevamos bien, y con otras no nos llevamos bien, por más que queramos. También los elementos químicos. Y ella hace un juego de palabras. Porque dice que, por ejemplo, el cloro está con el magnesio. Está casada. Pero es que en inglés, cloro se dice clorine. Es femenino. O sea, la cloro está con el señor magnesio. Pero de repente se encuentra el señor sodio y donde lo ve, se va con él. O sea, ahí se va con su amante, el señor sodio, donde se lo encuentra. Entonces, el cloro de sodio, que es la sal de mesa, es por afinidad. El sodio siempre va a preferirlo sobre cualquier otra combinación. Entonces, podemos ver que aún en lo pequeño se ve lo grande. Que sí existe, sí existe esa afinidad. Y lo que decían de, también, que cuando va a una persona a desarrollar, a medida que se desarrolla, va desarrollando sí, hizo poderes. Hay poderes de clarividencia, que es ver mucho más allá de lo que alcanzamos a ver. Hay poderes de clariaudencia, clariaudencia. Y también podríamos hablar de un poder que no hay un nombre, creo, específicamente, que sería, el otro sentido, sería osmio, osmio, que es olfato, sería clariosmia. No sé si necesita la palabra, o me la acabo de intentar, pero sería, porque anosmia es perder el olfato, y la clariosmia sería tener el olfato muy agudo. De hecho, alguna de las, este, escritores que osóficas, como, este, había, hay, Dora Combs, Dora Combs, lo que escribe ella, y cómo se desarrolla, ella logra hablar de que logra oír música, música astral, música de las esferas, que logra oler precisamente el olor, el olor de santidad, ¿no? Porque muchos santos, nos lo recordemos, que muchos santos huelen a rosas, a flores, aún después de muertos, que llegan a no corromperse, como San Charbel, pueden por ahí leer la historia de San Charbel, que lleva 100 años, este, sacando el agua, perfumada, y no, no, no se ha secado, pues, en más de 100 años, el San Charbel, si no lo conocen, es el que usa la capucha, el santo de la capucha, es este, Ibanez, este, sobre todo en Francia, y ahí tenemos otro ejemplo, entonces el mundo es fascinante, pero sí, lo de la, lo de las prácticas espiritistas, han caído totalmente en el descrédito, no se olviden de que en su época del siglo XIX, fueron autorizadas por la gran jerarquía, porque se estaba, fue cuando, en 1848 se postula el marxismo, con el manifiesto del partido comunista, después se postula el positivismo, con Durge, y con, y este, todo el, todo lo que fue el, lo que fue el positivismo de Comte, o sea, se estaba volviendo del mundo muy materialista, y para evitar que se volviera materialista, se autorizó, por parte de la analogía blanca, a que se quiera conocer algo de lo del espiritismo, con las hermanas Fox, y con otros espiritistas, que sí fueron verdaderos, pero de ahí empezaron muchos charlatanes, y se cayó en el peligro de que es el evocar fuerzas que no se controlan, recomiendo que no lo haya visto, en Netflix está la película de Kardec, se llama la película justamente sobre la vida de Allan Kardec, que era el miembro de la Sociedad de Investigaciones Científicas de París, es expulsado obvio cuando empieza a ver, porque lo de las mesas bailantes, en realidad lo presentaban en teatro, es como un acto de predisposición, no como algo verdadero, actualmente la mediunidad que existe, y ya para concluir mi participación, es lo que llaman mediunidad de cura, casi toda la mediunidad, ya no fue de que quieran platicar con los espiritistas, o los desencarnados, si no se usan, y todavía hay espiritistas, pero están ya en la versión de curanderos, ya es la versión actual de esa mediunidad, bueno, y sería todo por el momento, gracias por su atención. Vale, no, pues súper completa y enriquecedora como siempre, Guillermo, muchas gracias hermano, pues nos llevamos también un comentario de Rosy, adelante Rosy, te escuchamos, ah perdón, es que creo que Caro estaba antes que yo, ¿no? Ah bueno, bueno, yo lo que quería era hacer una pregunta, disculpe, con respecto a lo que decía Salomón, y lo que decía Guillermo, sobre que se han eliminado, las sesiones de los medios, quería saber, si ahora lo que hace, que esto de registros akashicos, es como una sustitución de eso, es como que buscan también algo así, con espíritu, o algo así, quería saber si, si ahora eso era sustitución de eso, o no tiene nada que ver. Ay, está complicado, porque yo personalmente, nunca me he hecho una lectura de registros akashicos. No, bueno, yo tampoco, pero tenía la curiosidad, yo decía, bueno, no sé cómo funciona bien la cosa, pero me imaginé que, que estaba relacionado, no sé. Perdón, este, sí, podría intervenir en eso, si, los registros akashicos, es una lectura de la, de la luz astral, que la luz astral, viene siendo la parte más baja de la casa, pero, el, hay una diferencia, que sí tenemos que tener clara, en lo que sería un fantasma, y lo que sería un espectro, la gente tiende a confundir, los, como manejarlos, como sinónimos, pero no son sinónimos, un espectro, es un pedazo, como de película, por ejemplo, de repente, entras una casa, y ves que está un caballero azteca, o un caballero medieval, o sea, en Europa, que pasa frente a ti, pero es como si alcanzaras a ver un pedazo, de un corto de película, nada más, pero no interactúa, ni tiene conciencia, ya el, el fantasma típico, que bien puede ser, el, el, un elemental, o un elementario, o incluso un camarrupa, un cascarón astral, si tiene cierta conciencia, y puedes tener cierta interacción, interactuar, los que hacen, la lectura de registros chacásicos, lo único que hacen, es consultar esa película, que está, digamos, en, en, grabada, en la luz astral, pues tienen, ellos dicen tener, o puedan, que tienen esa clarividencia, para poder ver, hacia atrás, y hacia, hacia el futuro, de alguna manera, porque está como escrito, sobre todo lo que ocurrió, ¿no? queda grabado en alguna parte, antes nos parecería raro, porque no, no había que hoy, se graban, por ejemplo, las sesiones, pueden, esa grabación, puede quedar en un chip, la grabación de ahorita mismo, de Zoom, ¿no? Entonces, si es válido, ahora antiguamente, era más, más imaginativo, pensar que en algún lugar, quedaba grabado todo, y el mismo maestro Cache dice, cuidado con todo lo que estás haciendo, y con todo lo que estás pensando, imagínate que todo lo que dices, y todo lo que haces, está siendo grabado, porque en realidad así es, y en realidad así es, todo, 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 queda grabado, ¿sí? Luego no tenemos conciencia de eso, porque no, tenemos cámara escondida, ¿no? No están viendo, no están haciendo alguna broma, bueno, perdón, gracias. Ah, no, muchas gracias, gracias, Guillermo, gracias, Manuel. Bueno, pues ya la contestó súper bien, Guillermo, y bueno, si acaso complementando esa parte, digo, como Guillermo dice, ¿no? ¿Cuál es el tema con los que leen los registros akáshicos, y este tipo de prácticas, que pues muchas veces, si no tienen la preparación necesaria, pues con lo que contactan, es con la luz astral, con la parte más baja de la caja, esa parte más baja, ¿cuál es el problema? Que esa parte siempre está cambiando, y siempre es engañosa, el simple hecho de que nosotros, como ya lo mencionó Guillermo, Yo por ejemplo, tengo un pensamiento de algo que no me agrada, y me imaginé, no sé, alguien que se muere, y eso que me imaginé de alguien que se muere, se va a quedar en un video en la luz astral, y si en ese momento, está mi lector de registros akáshicos, tal vez me va a decir, oye, estoy viendo que, un alguien cercano tuyo se murió, ¿no? Y ahí es donde viene este tema de la confusión, ¿no? Porque es algo que todo el tiempo se está, la luz astral siempre se está contaminando, con todo lo que pensamos, y aparte, este, pues, ¿cómo decirlo? es como, incluso sería como, es un mal ejemplo, pero hablando de estos temas que ahora están de moda del multiverso, pues, si existiera un multiverso, donde hay varias realidades de lo que pasó, pues, si tú lo lees de la luz astral, y te dicen algo, pues, tú no sabes si va a ser la versión de esta versión de Karo, lo que vivió esta versión de Karo, o fue Karo prima, ¿no? Este, porque está todo revuelto, entonces, sí es algo complejo, por eso, de ahí que lo que dicen es, si hay una lectura de la luz astral, pues, lo debe hacer una persona que sea capaz de leer, ya no de la luz astral, sino que lea de la caja, que cuando tú lees de la caja, ya no estás en lo cambiante, ya estás en una única luz, y es una única luz que trasciende, pues, estos conceptos de pasado, presente y futuro, ¿no? Y los que leen en la, en la caja, pues, son los que tal vez sí puedan vaticinar con éxito, si viene una guerra, si viene un catástrofe, una catástrofe natural, pero bueno, son contados los que pueden hacer eso. Te decía que un maestro, un adepto, necesitaba, creo, la cuarta, tercera iniciación, algo así manejando el curso, para poder tener acceso al registro akashico, y recordar sus vidas pasadas, o sea, y ahora resulta que cualquier hijo de vecino, que toma un curso de fin de semana, de cuatro días, ya dice que ya puede leer los cursos akashicos, desde ahí tendríamos que ver, exacto, justo. Oye, Manuel. Sí, Salomón. Nada más una cosita pequeñita, este, entonces, todos estos noticieros, o, o personas que informan, que, de acerca de las noticias, esos amarillistas, me imagino que contribuyen mucho con el bajo astral, ¿verdad? Pues imagínate el peligro, si las noticias amarillistas, ¿cuál es su mayor peligro? Que tienen la posibilidad de volver real algo que era falso, o sea, si voy a decir, si las noticias dicen, va a haber el día de mañana una guerra, y todo indica que eso va a ocurrir, y la gente se asusta, y todo el mundo lo empieza a pensar, va a venir una guerra, va a venir una guerra. Ucrania. Van a precipitar. Sí, claro, gracias. Acuérdense, aquí en México, cuando nos tocó esto del, de, ¿qué fue? Bueno, ¿qué fue el simulacro para recordar el temblor? Y todo el mundo lo teníamos en la mente, y casualmente tembló, ¿no? No sé, digo, algo fue casualidad, pero yo creo que sí hay una influencia muy fuerte que nuestra conciencia tiene, y podemos... Perdón, en la ingeniería social, por ejemplo, se maneja mucho lo de las notas, siempre son manipulados por los noticieros, nunca lo olviden, son para eso, de que luego se vuelven profecías autocumplidas, dicen, vas a casear la gasolina mañana, vas a subir de precio, ¿qué hacen? Colas para comprar gasolina, que provocan escasez de gasolina y subida de preces, eso sí de siempre. Tal cual, sí, esa es la forma más fácil de mostrar cómo esto se precipita. Mil gracias. Y bueno, ahora sí, Rosy, seguimos contigo, buenas noches, te escuchamos. Hola Manu, buenas noches, hola a todos. Pues mira, son muchas, muchas cositas. Bueno, ya no sé por dónde. Eso que comentabas, precisamente el pensamiento colectivo, tú sabes que es poderosísimo. Precisamente en la radio, desde hace varios años, Toño Esquinca y otras personas a las 12 del día, piden que haya una quietud de un minuto exactamente, y que todos traten de mandar pensamientos de amor, de prosperidad, de bienestar, de salud a México, tú también puedes al planeta, ¿no? Y fíjate que en Estados Unidos, eso lo, eso fue una copia de algo que hicieron en Texas, porque había mucha delincuencia. Entonces, dicen que empezaron policías, grupos de policías muy grandes, hasta que fueran más o menos un, unos dos millones de policías en todo, en como 20 estados, Estados Unidos, y que bajó la delincuencia bien grueso con la meditación que hacían a una hora todos sentados, ¿no? Entonces, yo creo que todo el pensamiento colectivo tiene un poder extraordinario, ¿no? Y respecto a eso, mientras que esperaba para que estaban platicando de lo que comentaban, vi que Pati, mi amiga Pati puso algo aquí que dice que, que si uno a través de la lectura puede despertar cualidades espirituales, bueno, eso me llamó la atención porque no hay ninguna forma de adquirir ningún tipo de poder, a menos que sea a través de la experiencia propia, pero si está en ley del universo que te toca en esta vida, será. Sin embargo, no es lo más importante porque ni siquiera los maestros les interesa tener esos poderes, para los maestros, lo más importante es el servicio a la humanidad. Obviamente los poderes los van a tener y se van a dar, pero ellos no se preocupan en perder el tiempo y en gastar energía, en ver si levantan la cucharita o no, porque ellos, su trabajo es el bien por la humanidad, aunque el poder se da, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo de que nosotros debemos enfocarnos a algo altruista por el bien de todos, que un egoísmo de, pues, presumir de que yo ya puedo ver todo, o que yo tengo una clarividencia o clar audiencia, eso no me va a servir, porque entonces va a trabajar con mi ego personal. Entonces, concentrarse más en cómo ayudar a la humanidad, ¿no? Bueno, eso es rapidísimo, y algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y es lo que lo he querido compartir, porque lo he escuchado mucho, por ejemplo, ahorita que Bermari nos estuvo platicando de la experiencia de la señora, del perfume de rosas, que percibía que a lo mejor fue el espíritu, en varias ocasiones, siento que hay mucha confusión, mucha confusión, de parte de los hermanos, obviamente estamos todos en el estudio para aprender, respecto a lo que es el alma y el espíritu, ajá, entonces, bueno, pues, todos nos confundimos con que el espíritu y el alma son, son lo mismo, y no, sabemos que son distintos, yo creo que es importante hacer un pequeño este comentario al respecto, porque sabemos que nuestro Atman, el Atman es el espíritu en el hombre, ajá, y la presencia del espíritu en el alma del hombre, quiere decir que es la presencia divina en el alma de todos los seres humanos, ajá, el espíritu es una parte de lo divino, si uno cree en Dios, o en un, no sé, en un Dios particular, o en la divinidad, que es algo más abstracto, eso es parte de lo divino, ajá, y es universal, otro ejemplo, es que el espíritu divino, vibra en todos y cada uno de los seres vivientes, por ser el principio de la vida una infinita, ajá, todos los seres vivientes participamos de ese mismo espíritu, de esa vida una, que en términos cristianos, es la presencia de Dios dentro de nosotros, ajá, o sea, todos compartimos el mismo espíritu divino, pero cada uno de nosotros tenemos un alma distinta, ajá, el espíritu es divino desde el principio hasta el final, pero el alma, que es una expresión individual de ese espíritu, evoluciona, ajá, el alma es un aspecto, una expresión individual de ese espíritu divino, y como dije, nuestra alma evoluciona, esa es la diferencia, y bueno, pues sabemos de que hay diferentes aspectos del alma, que ya más adelante la vamos a platicar de eso, que es lo que es el alma espiritual, el alma animal, y el alma humana, que eso ya es otro rollo, pero aquí lo que sí yo quería recordar es que hagamos esa diferencia para que no haya esa confusión, ya que como les comentaba, el alma humana es la entidad o el aspecto que reencarna, ajá, vida tras vida, y la que se va acumulando de experiencias para llevarlas a los cuerpos causales, por ende todos los seres somos almas individuales, y formamos una unidad perfecta con el todo universal, es decir, con el espíritu universal, donde vivimos, crecemos, y tenemos nuestro ser. Muchas gracias, nada más quería aclarar esto, porque siempre veo esa confusión, y dije, bueno, pues creo que una ocasión que lo escuché de Isaac y de Pablo Sender, fue algo tan extraordinario, que dije, Dios mío, esto está perfecto, y sería padrísimo poder compartirlo, para que luego no cause tantas dudas entre todos, que quede un poquito claro la diferencia. Muchas gracias, Manu. Al contrario, Rosy, gracias a ti, y bueno, si es una duda bien común esa parte de que muchos creen que alma y espíritu es lo mismo, y ya se caso complementando lo que decías de la pregunta de Pat, y de si por leer uno desarrolla facultades, pues mi visión personal sería que depende, o sea, depende, número uno, de, pues cuál es la lectura que estás utilizando, voy a poner un ejemplo, Elena Blavatsky, por ejemplo, ella decía de que la doctrina secreta, era un trabajo monumental, porque el simple hecho de estudiarla, iba a ayudar a que la persona dedicada, iba a empezar a trabajar en su psique ciertos aspectos, que no te, podría no tener desarrollados, o sea, la doctrina secreta no es nada más para llegar y aprenderte conceptos, el simple hecho de estudiarla, podríamos creer que tal vez funciona como a modo de un sigilo, habrá aspectos que si tú los lees y tratas de imaginártelos, tratas de poner tu atención enfocada ahí, pues puede que funcionen similar a como funcionaría un sigilo, que un sigilo es algo que muchas veces va y te desarrolla aspectos en tu inconsciente, se dice muchas veces que la magia más poderosa, por ejemplo, los que defienden temas como la magia del caos, dicen que el truco, el truco verdaderamente es engañar a tu mente, si tú quieres manifestar algo, tienes que pasárselo a tu inconsciente, sin que la mente lo cache, y cuál es la mejor forma de lograr eso, pues muchas veces mediante un sigilo, o mediante alguna lectura, que parezca ser caótica, pero que realmente está yendo a tu parte inconsciente, y esa es la que como está más asociada al espíritu, pues tiene mayor capacidad de manifestar, y pues de ahí pudiera ser que hubiera una relación, entonces, primer aspecto es qué lectura, y segundo aspecto es quién lee, si una persona lo está nada más leyendo de manera mecánica, sin atención, sin tratar de generar formas mentales con eso, pues probablemente no va a llegar a nada, o sea, simplemente se quedará con tanto conocimiento mecánico, que se puede obtener de cualquier lectura, entonces yo creo que es uno el libro, y el dos, pues quién está leyendo, con qué actitud está leyendo, y bueno, hay otro comentario de Heder, Heder buenas noches, te escuchamos, bienvenida. Hola, buenas noches, bueno, regresando a los registros akashicos, pues a mí siempre se me ha hecho la recomendación, que no es bueno, como que ir con alguien para revisarlos, o cartas astrales, porque pienso que no es necesario, para nuestra evolución, o sea, yo siempre he hecho caso, y considero que es lo más, lo más prudente, porque a veces hay muchos estudiantes de teosofía, que precisamente entran por eso, porque quieren que les lean el futuro, quien fueron en vidas pasadas, entonces, pues a mí, por lo que me han dicho, y lo considero, que no es importante, llegar a esos registros akashitos, o lecturas, porque incluso en internet, ¿verdad? abrimos cualquier página o algo, nos empiezan banners, donde nos invitan a eso, o meditaciones, entonces pienso que tenemos que tener también la responsabilidad, de saber que se está leyendo ahora, y saber que, bueno, si es una promoción, o con alguien que no sepa, podemos llegar a, pues a tocar mundos astrales bajos, que al final, en lugar de beneficiarnos, pues nos perjudicaría, únicamente. Perfecto, pues muchas gracias, Jeder, pues sí, una excelente reflexión, yo creo que lo importante es, número uno, preguntarte, pues para, ¿por qué, por qué hago lo que hago, no? ¿Por qué estoy queriendo, leerme los registros akáshicos? ¿En qué me va a ayudar? ¿Realmente me va a ayudar a trascender? ¿O es un tema de morbo? Y, ya si en la primera te contestas, que realmente no es para algo importante en tu vida, pues ya ni para qué ver lo demás, ¿no? Si fuera algo importante, pues lo siguiente sería preguntarte, ¿quién me los está leyendo? O sea, ¿cuál es el linaje de la persona, o de la enseñanza, que dice tener esta persona, que me los está leyendo? ¿Cómo fue que aprendió? ¿Quién fue su maestro? ¿Quién fue, muchas veces, el maestro del maestro de su maestro, ¿no? Ese tema del linaje, yo creo que es algo que hemos perdido mucho, y pues uno va con cualquier persona, pues pensando que es un maestro, ¿no? Pero por eso era también, pues tan importante, en diferentes grupos esotéricos, incluso, por ejemplo, en el budismo, este tema de cuidar de dónde, el linaje de la enseñanza, de dónde viene. Yo creo que la mayoría de estos, pues falsos gurús, si nos ponemos a investigar, de dónde aprendieron, lo que aprendieron, pues vamos a ver que no existió ninguna línea disipular, ¿no? Y bueno, pues mil gracias, Heather, y vale, pues creo que ya no tenemos más comentarios, ah, bueno, Rosy, veo tu manita levantada, no sé si la tenías, si la habías mantenido, o querías comentarnos algo más. Ok, vale, yo creo que sí se había quedado levantado, vale, perfecto, y bueno, ah, una mano de Salomón, bueno, perfecto, pues adelante Salomón, va a ser ahorita, algo muy cortito, para no quitar mucho tiempo, claro, este, bueno, yo estuve un tiempo con los gnósticos, de Samael, de esas enseñanzas que era Samael aún veor, y este, ahí en esas, en esos cursos, o en esas pláticas, prácticamente le enseñan a uno, cómo salir en astral, y pues yo, como estuve un poco de tiempo ahí, pues como que mi intención era muy fuerte, de poder aprender, a salir en astral, entonces, este, con las pláticas que he tenido de teosofía, y cuando los temas van relacionados con estos temas, de salir en astral, este, pues me han influenciado tanto, que, que digo, bueno, pues es que son cosas que en realidad, yo pensé que era algo muy bueno, para llegarlo a realizar, pero en realidad, este, no, bueno, en las pláticas que nos han dado, ya en teosofía, pues nos dicen algo muy interesante, importante, es que si nosotros no estamos bien, este, si no estamos limpios, si no hemos superado, pues muchas cosas que, que afectan a los demás, y a nosotros mismos, pues es muy peligroso, intentar salir en astral, nada más quería comentar eso, muchas gracias. Vale, excelente, Salomón, mil gracias, pues sí, justamente, este, ya lo platicamos, ¿no? Dependiendo de cómo vibres, pues será con, de cómo te va a tocar la feria, entonces, pues analiza muy bien lo que vas a hacer, y en qué estado te encuentras anímico, antes de lo que pretendes hacer, ¿no? Elena Blavatsky siempre decía, por ejemplo, que estas, estas prácticas como el mediunismo, el, el magnetismo animal, incluso el hipnotismo, que todas, aunque se quieran hacer con una intención buena, que muchas veces es sanar a alguien, es ayudar a alguien, aunque se quieran hacer con una buena intención, lo que tú no sabes, es que en el momento en el que llevas a una persona, a un estado de trance, lo que estás haciendo es abrir una puerta, y esta puerta que tú le abriste para tratar de sanarlo, para tratar de ayudarlo, pues por esa misma puerta que tú ya le abriste, el día de mañana, otra entidad, otra persona, puede aprovechar esa puerta que ya se abrió, y pues te van a traer otro tipo de experiencias no buenas, ¿no? Entonces, eso es bien importante, y de hecho, se lo recalca mucho Elena Blavatsky en sus escritos esotéricos, en el momento en el que tú abres la puerta, ya es complejo, es muy complejo cerrarla, y cuál es el problema de muchas personas, que luego sufren de situaciones de esquizofrenia, de pesadillas, de depresión inexplicable, bueno, pues muchas veces es porque abrieron esa puerta, y van con especialistas, con psiquiatras, con sacerdotes, con mil cosas, para tratar de cerrarla, para que ya no sigan viendo esas cosas, y en muchos casos, pues ya, ya no se puede, no es algo que a veces te acompaña ya, por el resto de esta encarnación, si no es que para las siguientes, entonces si es algo así como de, de cuidado, gracias Salomón, y bueno, pues con esto dicho, vamos a ya, llegar a la última parte, de lo que es nuestro capítulo 2, de Easy Sin Pelo, voy a, ahora sí a compartir pantalla, y, voy a silenciar los micrófonos, y vamos a ir a los últimos slides, que nos faltan, a ver, listo, vale, ahora sí, pues como comentaba ahorita, ya de lo que nos resta hablar, es de este tema, de las apariciones, pues digamos, fenoménicas, estas apariciones fantasmales, asociadas al espiritismo, y, retomemos una cita, de Easy Sin Velo, de Elena Blavatsky, que ella nos dice, bueno, ¿quiénes se aparecen, durante estas sesiones? nos dice, muy lejos, estamos de asegurar, que todos los espíritus, comunicantes, de las sesiones espiritistas, pertenezcan, a las órdenes, de elementales, y elementarios, pues muchos de ellos, sobre todo, los que hablan por boca, y escriben por magno del medio, aparte de otras operaciones, son espíritus de difuntos, cuya voluntad, o malicia, depende del carácter moral, del medio, del ambiente colectivo, de los circunstantes, y mucho más, más todavía, de la intensidad, e índole del propósito, esto es todo lo que hemos hablado, si tú estás, en una sesión, mediúmica, o estás intentando, contactar algo, primera pregunta, ¿cómo me encuentro yo, anímicamente? ¿qué nivel de pureza, traigo yo, en esta sesión, que voy a llevar? Segunda pregunta, ¿quiénes son los que me acompañan? ¿quiénes se encuentran, en esta habitación, conmigo? sé si ellos, también ya pasaron, por un nivel de pureza, sé si ellos, se encuentran bien, anímicamente, si no tienen ahorita, una situación, de crisis emocional, etcétera, porque eso va a influir, Adelda, ¿a dónde te lleva este tren? Y la tercera pregunta, de las más importantes, es, ¿y por qué lo hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi propósito? Si tu propósito es morbo, si tu propósito es adquirir algo material, si tu propósito es, voy a decir, pasar el tiempo, pues seguramente, ese tren al que te vas a ir, pues no te va a llevar, a una buena estación, no estás juntando, todos los elementos, para una crisis, estás juntando, que tú no estás bien, tus compañeros no están bien, y ni siquiera tienes una intención clara, de a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, bueno, es importante esos tres aspectos, cómo estoy, con quién estoy, y para qué lo hago. Ahora, cuando esto, cuando este evento, mediúmico, teúrgico, ocurre, pues, ¿quiénes son los que aparecen? Pues ya lo comentamos, ¿no? Depende, ¿de qué depende? Pues depende de lo que dijimos, del propósito, depende de la madurez, de los participantes, y a veces, incluso depende, hasta de la ritual, de la ritualística seguida, del método seguido, hay, en diferentes, linajes, prácticas, para convocar, a ciertas entidades, y hay, ritualísticas, muy específicas, y, esto es como, con los mantras, ¿no? Si tú haces, una ritualística, incorrecta, si la ejecutas mal, pues puede que te comuniques, con algo, que no era la entidad, con la que te querías comunicar, ¿no? Este, o sea, hasta el cuidado, en la parte ritualística, importa. Y bueno, ahora estas entidades, que se aparecen, pues, ¿cómo se aparecen? Pues, lo primero que tenemos que entender, es que, ellos no cuentan, con un cuerpo físico, ellos ya obviamente, desencarnaron, simplemente, lo que nosotros vemos, son proyecciones, son como la luz, reflejada, en una pared, de un proyector, justo lo que ya nos mencionaba Guillermo, ¿no? Son, la mayoría de las veces, reflejos, de lo que ha pasado, y que se quedó registrado, en la luz astral. Ahora, estas entidades, que nos ponen, que nos proyectan, a nuestros sentidos astrales, imágenes bonitas, con la imagen, de un ángel, de un fallecido, de un familiar fallecido, etcétera, pues, estas entidades, no solo nos mandan, señales a nuestros sentidos, sino que también, podríamos decir, que nos mandan pulsos, como si nosotros, fuéramos un robot, ¿no? O sea, estas entidades, pueden llegar a tener, cierto control, de, de incluso, pues, nuestros elementos actores, ¿cuáles son nuestros elementos actores? Pues, justamente, nuestra mano, puede que de repente, vamos a notar, que empezamos, a escribir, en un papel, frases, que nosotros, ni siquiera habíamos pensado, y pareciera que nuestra mano, se está moviendo sola, si estamos en una actividad, por ejemplo, jugando la ouija, vamos a notar, que, que la ouija, no se mueve sola, pero hay algo, que mueve, nuestras manos, para que se vaya, el indicador, hacia las letras, ¿no? O sea, hay una inteligencia, hay una voluntad, que si nosotros, estamos en un estado pasivo, pues, puede tener cierto nivel, de influencia, sobre nosotros. Y bueno, ¿quiénes son los que dirigen, esta, mediante su voluntad, estos impulsos, pues, ya lo dijimos, ¿no? Pueden ser, pueden ser los elementarios, puede ser la propia mente del medio. Y bueno, continuando con esto, ¿cómo los podemos visualizar, a estas entidades, en las sesiones mediúmnicas? Pues, si nos vamos, de sentido por sentido, y empezamos por la vista, pues, aquí tenemos también otra cita, ¿no? Que nos dice, Crux, recordemos que hablamos ahí, de William Crux, este científico teósofo, del que ya hemos platicado, en anteriores sesiones, Crux, reconoce, que la aparición espectral, de Catalina King, ya también hablamos de Catalina, es una entidad, pero recela, que no tenga alma, y esté animada, aquella figura, de hermoso cutis, por el medium, y los concurrentes. También los eruditos, autores de, El Universo Invisible, dan de mano, a su hipótesis, electrobiológica, y vislumbra, la posibilidad, de que el éter, universal, sea el álbum fotográfico, de Ensoft, el infinito cero. Hablándolo en cristiano, pues, es lo que ya, pues, nos platicamos, lo que ya platicábamos, ¿no? Lo que ya nos decía, Guillermo, ¿cuáles, esas imágenes, que vemos en estas sesiones, pues, vienen de un álbum fotográfico, un lugar donde están las fotografías, de todo lo que pasó, ¿cuál es ese álbum fotográfico? Pues, justamente, la luz astral, y la luz astral, pues, al final, es la parte más densa de Ensoft, que para nosotros sería la parte más densa de la Akasha, la parte más densa del Animamundi, este, la parte más densa, tal vez, incluso del Paramatma. Y, ah, perdón. Ahora, sobre todo este tema de las sesiones espiritistas, incluso Elena Blavatsky veía un peligro. Ella veía que si esto, o sea, ahorita, afortunadamente, en aquel entonces, pues, digamos que eran como niños jugando, ¿no? No se metían a fondo de qué era lo que realmente ocurría atrás de los fenómenos. Los espiritistas no se ponían a investigar si existían elementales, si existían elementarios, pero si lo hubieran hecho, y si hubieran hecho un estudio, digamos, más serio, este, y con apoyo científico, pues, probablemente habrían descubierto fuerzas que serían fuerzas peligrosísimas. Y de eso nos dice Elena Blavatsky lo siguiente. Ella dice, si los espiritistas quieren mantener la recta noción del mundo espiritual, no deben consentir que los científicos investiguen fenómenos con estricto propósito de experimentación, pues seguramente daría por resultado un parcial redescubrimiento de la magia de Moisés y Paracelso. Bajo la engañosa belleza de sus apariciones espectrales podrían encubrirse las sílfides y ondinas de los rosacruces, jugueteando en las corrientes de fuerza psíquica y de fuerza ódica. Esto es lo que comentamos, ¿no? Por una parte tenemos a los espiritistas que no están analizando a fondo lo que ahí está ocurriendo. Y por otra parte tenemos a los científicos que creo que afortunadamente nunca le vieron con seriedad a este tema. Y qué bueno que no vieron con seriedad a este tema, porque si los científicos se hubieran puesto a investigar a fondo, pues se habrían dado cuenta que atrás de estas apariciones espectrales pues habían fuerzas trabajando y esas fuerzas trabajando pues podían ser probablemente manipuladas para generar cosas que ni nos podemos imaginar y que podrían ser peligrosas, ¿no? Tal vez hasta podríamos estar hablando de nuevas armas que se pudieron haber desarrollado si los científicos hubieran conocido y hubieran investigado todo lo que estaba por abajo de estas sesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que dice Elena Blavatsky es de algún modo qué bueno que los científicos no se metieron, qué bueno que no creyeron en esto, porque si lo hubieran hecho, bueno, pues aguas. Ahora, siguiente sentido, el tacto. En los fenómenos mediúmnicos, en estas manifestaciones, pues nos dice también Elena Blavatsky, tampoco crea nadie que un espíritu sea capaz de materializarse en carne y hueso. Recordemos que ellos ya no tienen un cuerpo físico, pues lo más que pueden hacer es proyectar su imagen etérea en las ondas atmosféricas, de modo que tanto el cuerpo como el traje causarán al tacto, causarán al tacto una sensación semejante a la brisa y no la de un objeto densamente material. O sea, esto es lo que ya hemos platicado, ¿no? De que es como si tú tomaras una imagen de este libro fotográfico que es la luz astral y tú lo vas a proyectar en el aire, lo vas a proyectar en el viento y si tú te apoyas con elementales, pues puedes hacer que de algún modo ese viento tal vez como que adquiera cierta aspereza que permita que algo se vea, ¿no? Pero al final es una simple proyección, o sea, es un juego de luces. Es un juego de luces y apoyado con elementales que trabajan justamente con los elementos del aire, los elementos del fuego para que se apague o se prenda una luz, con los elementos como el agua para que generar humedad en el ambiente y que así tal vez esta imagen se pueda medio proyectar o reflejar en algo relativamente físico, ¿no? Como puede ser en la humedad. Y bueno, nos dice Elena Blavatsky, impalpable o a lo sumo, dando al tacto una sensación como si se metiera de pronto la mano en el agua o se palpara una nube de vapor acuoso. Cuando eran estas sesiones espiritistas y mediante poder psíquico, digamos, podían trabajar con elementales, con estas energías para generar, digamos, una humedad en el ambiente, pues esa humedad en el ambiente tomaba cierta forma y tú podías ver tal vez una imagen humanoide, o sea, una imagen de una persona. Y si tú te acercabas y tratabas de tocar con tu mano esa imagen, pues probablemente lo que ibas a sentir es la humedad que se generó en ese momento, humedad generada de ese trabajo, probablemente con los elementales. Y bueno, nos dice después, Es inútil atribuir naturaleza humana a los espíritus materializados, en quienes se advertían los latidos del corazón. Esta es otra pista que nos dice Elena Blavatsky. Era bien común que en las sesiones mediúmnicas, el médium decía, escucho latidos, escucha, pum, pum, pum. Y lo que dice Elena Blavatsky es, eso para nada. Los latidos del corazón es algo muy propio, digamos, del cuerpo físico y nada tendría que estarse apareciendo dentro de una sesión espiritista. Como ya no hay un cuerpo físico, pues cosas como los latidos del corazón es algo que si tú lo escuchas, definitivamente es un fraude, es falso. Eso ya no tiene, no hay, no existe una razón lógica para que se presente. Y bueno, ahora con respecto al oído, nos dice, Difícilmente se olvidan una vez oídas todas las voces. Si cabe darles este nombre de las apariciones espectrales. La voz de los espíritus puros semeja el trémulo murmullo de una lejana arpa eólica. La voz de un espíritu en pena y por lo tanto impuro, sino maligno, puede compararse a la voz humana que saliese del fondo de un túnel vacío. Esto es como lo que platicábamos al principio, ¿no? De que se dice que los seres que están en un estado de santidad huelen a rosas, huelen a flores, y los que están en un estado bajo huelen a veces a desechos, a putrefacción, pues lo mismo pasa con su voz. Elena Blavatsky nos dice que muchas veces cuando es una entidad elevada, pues su voz se va a escuchar con algo melódico, melódico como justamente un arpa de viento, ¿no? En cambio, si se tratara de una entidad del bajo astral, pues su voz probablemente se va a escuchar como con eco, como grave, como si agarráramos un barril y le habláramos, tratáramos de generar un eco hablándole a ese barril, ¿no? Ese tipo de sonido es el que ella relaciona a entidades pues como más bajas. Ahora nos dice también, las voces de los espíritus son inarticuladas, o sea, si esperamos una pronunciación perfecta, pues no, o sea, no sé si han escuchado, por ejemplo, estos fenómenos de las psicofonías, pues la verdad es que si esto fuera real, pues nos muestra que definitivamente es difícil que se dé una conversación o algo preciso, ¿no? Muchas veces son sonidos que apenas logran articular alguna palabra y nos dice, la voz de los espíritus consiste en una serie de sonidos de efecto semejante al de una columna de aire comprimido que ascendiendo de abajo a arriba se derramara en torno del oyente. Se imagina, es que querríamos imaginarnos tal vez como el viento que puede generar un ventilador, o sea, es algo que definitivamente es, no se puede confundir con la voz humana, es otra cosa, es un eco. Ahora, vale, pues ya se apareció, ya lo escuchamos, ya vimos a la entidad, no sabemos si es buena, si es mala, y la pregunta sería, ¿por qué llegó a nuestro encuentro? ¿Por qué sí decidió aparecerse? Y bueno, pues la respuesta, pues pueden ser muchas, ¿no? Hay desde que sí puede existir un fuerte apego, hubo un apego real de un ser querido que probablemente se fue y todavía, pues está en esa parte intermedia donde todavía no llega al otro lado y se mantiene, pues extrañando sus experiencias que tenía en la vida, se queda extrañando a sus seres queridos, se puede quedar todavía sin avanzar pensando en que hay cosas que dejó pendientes, y bueno, esa es una de las razones por las cuales se nos aparecerían. Otra razón es cuando una persona, digamos, tuvo una vida insatisfactoria, o sea, que hubieron muchas experiencias terrenales que la persona quiso tener y por alguna razón no pudo, puede ser porque se quitó la vida antes de tiempo, puede ser porque fue víctima de un accidente, fue asesinada, bueno, esas personas que se quedaron con sed de vivir, pues siguen todavía con afinidad a esta esfera física y son los primeros que se nos pueden llegar a aparecer en estas sesiones. Puede ser por un remordimiento, algo que quedó inconcluso con un ser querido, un perdón que no se dio, por eso siempre se nos dice, si tú estás con un ser querido, que tuviste una discusión y sabes que está en peligro su vida, que está enfermo, etcétera, pues trata de que se vaya bien, o sea, siempre hagan las paces, no se lleven cosas de las cuales que se genere una cadena, un enlace que no les permite irse tranquilos. Lo que comentamos, puede ser también que se nos apareció porque él es producto de una experiencia traumática, como ser asesinado. Cuando una persona es asesinada, pues no alcanzó a, o sea, no alcanzó a preparar muchas veces su mente para el siguiente paso. Tiene muchas veces también una línea de vida que se interrumpió y se interrumpió no de una manera natural, se interrumpió de una manera abrupta y ahora esta persona, pues va a tener que esperarse hasta que esa línea de vida se consuma. Esos que pasaron por estas experiencias traumáticas, pues también son de los primeros que se nos aparecen. Y bueno, ya por último, yendo a la parte como más oscura de esto, pues tenemos la parte de las apariciones de los animales. Hemos visto, ya lo platicábamos, en estas películas como el rito, otras películas de exorcismos, se dice que muchas veces los demonios, el diablo, se aparecen en forma de animales. Puede ser en forma de un caballo, en forma de sapos, en forma de perros negros. Y de estos, pues han habido muchísimos ejemplos, ¿no? ¿Por qué los demonios, por qué los elementarios, les gusta particularmente usar formas animales para presentarse? Pues es una especie de burla. O sea, al final, recordemos que los animales, pues representan también la parte más primitiva de la materia, ¿no? Es lo que se supone que nosotros ya superamos. Nosotros ya pasamos del estado, digamos, de sobrevivencia animal para buscar ahora un aspecto espiritual. Entonces, estas entidades, pues, se ponen como animales para reírse de esto, ¿no? Es de, es una burla de, tú crees que ya has superado tu parte animal, tú crees que ya te encuentras en la espiritualidad. Pues yo te voy a reflejar que no, que yo te voy a reflejar que sigues siendo tan animal como fuiste en las pasadas encarnaciones y me voy a parecer, pues, como un sapo, como un perro. Muchas veces es este tipo como de parodia. Y, bueno, hay varios ejemplos que es, que nos da la maestra dentro de Isi Sin Velo de estas apariciones de animales. Nos habla de la antigua batalla de Maratón, un campo de guerra donde si una persona se presentaba ahí, empezaba a escuchar, pues, los sonidos de las espadas rechinando los golpes de la guerra, pero más curiosamente escuchaba los relinchos de los caballos durante, bueno, que estaban en ese campo de batalla. Hay otras experiencias que nos, me menciona Elena Blavatsky como justamente la del cura de Wemintal, que este era un, una especie de sacerdote, pues, oscuro, un sacerdote malévolo que se aparecía en una prisión. Era una prisión donde, pues, justamente los custodios en las noches, pues, varios estaban reportando cosas que sucedían, ¿no? Apariciones, ruidos en las, en las celdas y algunos llegaban a ser visitados por justamente una especie de monje, un sacerdote que era el famoso cura de Wemintal. Este sacerdote, pues, pues, estaba encapuchado y muchas veces venía acompañado por un perro negro, un perro negro, pues, que ahí se dice que era enorme y que, pues, miraba fijamente a los custodios, ¿no? Y que a veces incluso se subía a las camas de los custodios. Y también había otras menciones de que otros prisioneros se habían encontrado a este mismo cura acompañado de dos corderos, que recordemos, bueno, esto sería también como una parodia, no es una broma, es una burla el poner la imagen del cordero, es una burla probablemente al catolicismo, al cristianismo, y era muy común que este cura se apareciera y, bueno, pues, definitivamente era, pues, una burla a todo el cristianismo. Y, bueno, otro aspecto que nos menciona Elena Blavatsky es que justamente, bueno, ya saben esta historia de las brujas de Salem, ¿no? Donde se dice que muchas brujas pues fueron quemadas, etcétera, y que en algunos casos sí que se practicaba magia negra. Bueno, decían que estas brujas podían producir imágenes como de unos pajaritos que se utilizaban para generar como que hechizos, ¿no? generar maldiciones. Y diferentes habitantes de Salem decían que cuando se encontraban pues en su ventana o que incluso a veces se paraba en su hombro uno de estos pajaritos pues la tragedia le seguía, ¿no? Era como un aviso de algo malo está por venir, ¿no? Y se dice que esto era algo muy comúnmente utilizado por algunas de estas brujas, esta artimaña de la representación de los pájaros. Y, bueno, pues con esto hemos terminado. Finalmente, ya nuestro capítulo 2 después de algunas o varias sesiones. Y, bueno, pues ya con esto estaremos el próximo lunes continuando. Vamos a tener una sesión, si les parece bien, de dudas porque lo habíamos prometido de hacer como un repaso antes de continuar. Y después de eso pues ya vamos a estar totalmente metidos en el capítulo 3. Para quienes no hayan estado en las pasadas sesiones y se estén incorporando y quieran acompañarnos, pues les recomendamos ver las grabaciones de los videos que ya se han hecho para ponerse al corriente de los pasados capítulos y que vayan estudiando pues el capítulo 3 del volumen 1 de Isis Sin Velo. Y, bueno, tras todo esto dicho, pues hemos terminado la sesión. Muchas gracias a todos y llegamos a la parte de dudas y comentarios finales. Para quien guste compartir algo, levantar su mano, adelante. Yo tengo un comentario en la exposición señalar justamente si la ciencia se hubiera metido con esas capacidades de los medios y de las capacidades de contacto que se han desencarnado, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no?, por el destape de una serie de poderes ocultos. Y me pongo a pensar que hace poquito tuve la oportunidad de revisar un video que subieron en el chat de la sociedad que se hablaba justamente de las investigaciones que en este caso es una mujer y yo lo vi con mucho interés porque originalmente pensaba que era de capo porque era una mujer que hace función de un fenómeno patrita, ¿no? Y pensando si no en realidad en el momento actual la ciencia realmente está metiéndose en la ciencia de más profundo y lo interesante va a ser cómo se encuentran con esas realidades que siempre han existido pero que finalmente no son digamos que reconocidas por la ciencia sino hasta pues hasta ahora o algunas veces fugazmente algunos reconocimientos. Ese es mi comentario, gracias. Perfecto, Bernari, pues al contrario, gracias y pues justamente es lo que comentas. Afortunadamente la ciencia no ha tomado con seriedad muchas de estas cosas, ¿no? Tal vez si la ciencia se hubiera metido más a fondo en estos fenómenos o en fenómenos como el mesmerismo, como el magnetismo animal, pues capaz si ya habría encontrado cosas que pues tal vez no o nos pudieron haber ayudado pero también nos podrían haber perjudicado, ¿no? Entonces, bueno, pues por algo pasan las cosas y tal vez, pues qué bueno que a veces estas cosas no se tomen tan en serio. Gracias. Y bueno, hay una mano de, ya no vi que alfa es la primera, creo que fue Salomón y después Guillermo. Adelante, Salomón, te escuchamos. Sí, este, hay una parte que siempre me ha interesado mucho conocer de dónde proviene la superstición. ¿Es acaso la falta de conocimiento de lo que la mente puede generar? ¿O de dónde viene este, no el término, sino este, este, este efecto que puede causar a nosotros los humanos no conocedores de estos temas y nos puede causar mucho daño cuando, pues cuando nos sugestionamos a través de esas supersticiones que, pues me imagino que sólo existen en nuestra mente, ¿no? Gracias. Vale, perfecto, Salomón. Pues bien lo, justo como mencionas, ¿cuál es el tema con las supersticiones? Que podemos caer en los dos extremos. ¿Cuáles son? Uno es el extremo del espiritista, ¿no? El extremo del espiritista que dice, ah, no, pues es que esto claramente es mi tío difunto, ¿no? Y se queda con la, con esta creencia sin ir más allá, sin investigar y pues al final vive en un error a pesar de que tal vez dentro de esa parte supersticiosa sí hay algo de fondo pero que nunca lo descubrió. ¿Cuál es el otro, el polo opuesto? El científico que descalifica a priori eso diciendo esto es una fantasía, esto es una tontería y que tal vez si lo hubiera tomado con un poco de seriedad capaz si se habría encontrado algo, ¿no? Entonces ese es el tema con las supersticiones que yo creo que no es ni conveniente creer todo pero tampoco es conveniente descartar todo, ¿no? Estaría mal tal vez, digamos, descartar como superstición todo aquello en lo que creían los antiguos, ¿no? Todos los escritos o enseñanzas que dejaron, por ejemplo, los neoplatónicos, los gnósticos, etcétera, si lo tachamos de superstición pues tal vez nos perderíamos de grandes cosas, entonces probablemente el punto medio pues sea el más, el mejor, ni creo todo ni me niego a todo. Gracias. al contrario y continuamos con Guillermo y después con Géder. Adelante, Guillermo. Gracias, querido Manuel. Abundando un poco esto de lo que comentó Salomón de las supersticiones, la teosofía busca ser hombres sapientes, ni siquiera creyentes y mucho menos aún crédulos y mi hijo le habla a las supersticiones, dice superestupidiciones y en verdad, sí, sería una buena forma de llamarlas, ¿no? Porque ese es creer de más y terminas a veces viendo la fe, decías San Francisco, es creer lo que no ves, la recompensa es ver lo que crees, entonces, pero la fe también puede actuarte en contra y terminas, la gente termina viendo cosas que no son, la malla, la ilusión que se hace mentalmente al creer. Mi participación va a ser en dos sentidos, una comentando de que los animales que aparecen, bueno, la verdad es que habla de que son normalmente referencias malas, ¿no? Pero en las tradiciones, por ejemplo, en la tradición prehispánica es algo muy bonito, ¿no? Se dice que cuando alguien muere viene alguien a acompañarte y a guiarte y en ese caso se habla de los psicopompos que son los guías cuando Dante desciende a los infiernos y va al cielo, primero es el profeta Ovidio el que lo acompaña antes de su amada, lo acompaña. Y en la tradición prehispánica era un perrito, no se recuerdan en la película de Coco, el perrito que acompaña al niño que se llama Dante, por cierto, el perrito. Es porque ahí siempre dibujan al alma que va siendo ayudada por un animal. Algunas personas que han sabido de esto, yo seguía yo mucho en España una señora que era muy experta en cuestiones de parada, de investigación de espíritus y eso. Se llama Flor Blanco Soler. Tiene obras bastante bonitas y experiencias muy buenas. Es muy rico oírlas en sus videos. Ella comenta de los casos que ha visto de muertos que llegan animalitos, sobre todo mascotas que quedan, que quedan, o sea, como ahí quedan en el astral algunas mascotas, que alguna mascota en alguna ocasión le indicaba dónde estaba un niño que había muerto que no lo encontraba, la mascota. Bueno, el espíritu de la mascota le dijo y ella lo comenta, ¿no? Y ya por último hablar de que precisamente que hablan de que los científicos no tomaron en serio, los científicos que lo tomaron en serio, lo primero que han hecho es ridiculizar en el tomo uno de la doctrina secreta habla la señora Blavatsky de Kili. Kili logró juntar en aquella época cinco millones de dólares para los proyectos que tenían científicos, unas máquinas que trabajaban con energía etérica y de hecho por ahí está el video, no lo tengo a la mano, prometí subirlo, pero prometo compartirlo con ustedes, que está en el smithsoniano, una máquina que gira, que gira y no para sin energía, hecha por Kili. Kili solamente dijo, dice la señora Blavatsky que él había descubierto algo que es para el futuro, es una energía muy poderosa. No olvidemos que el maestro Kach en una de las cartas le habla de la energía atómica, en 1883 le habla del poder del átomo, habla Blavatsky. No estamos hablando, estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, hablan de que esa energía que Kili descubrió accidentalmente, dice que él tenía derecho a usarla. Entonces, esas máquinas funcionaban, ahí lo dicen las doctrinas de Ketan al final del tomo uno. En el principio del tomo dos incluso cita a Tesla, porque Tesla está también muy relacionado, Tesla estuvo ligado a la autosofía por medio de Biblia Cananda. Y las máquinas de Kili, Tesla dijo que tenían una tecnología que ni él mismo lograba superar, cuando el mismo Tesla también con sus bobinas de pesa y todo lo que hizo, revolucionó mucho la cuestión energética y después fue vetado por el mismo gobierno norteamericano porque quería regalar la energía, cosa que socialmente no era muy viable, quería energía gratis para todo el mundo, como a veces han querido algunos científicos. Pero desgraciadamente el humano tendemos a usar mal los poderes, por eso cuando Alfred Nobel descubre la dinamita después se arrepiente porque él quería para que se usara para cabines y todo eso y terminó siendo usada para destrozar gente en la guerra. Y él se rehusó a recibir cualquier beneficio económico de la dinamita y se creó por eso el premio Nobel para fomentar la paz y la cultura. Y eso es algo que ahí está. Pero es interesante que busquen y voy a compartir por ahí con el grupo de Aura el video de la máquina de Kili porque si lo comentan bastantes capítulos de que si hubo científicos que sí hicieron caso. Pero sí es peligroso que imagínense no estamos preparados un tipo de energía así como puede ser usado. Por ejemplo ahora el material que ahora están hablando el otro día hablaba Salomón de que un material que fuera resistente. Si al lograr una investigación actualmente ya se están haciendo por nanopartículas capas de un material que se llama grafeno el grafeno que es como el grafito que es más poderoso que el diamante que es como un diamante hecho cristales van a ser cristales de grafeno indestructibles literalmente porque un solo cristal va a tener dos millones de capas de grafeno y rompirlos. Es interesante ver en un video de YouTube de lo que es el grafeno y cómo se está haciendo la tecnología actual para los nuevos materiales precisamente que tienen mayor cohesión de nanopartículas y ahí se puede empatar como la ciencia pues la filosofía también es ciencia ciencia es ciencia religión y filosofía bueno es cuanto gracias mil gracias Guillermo no pues excelente que nos puedas compartir esa parte del video y justamente de hecho pues incluso en la doctrina secreta Elena Blavat que habla de los experimentos de Kili y que dice que era bien curioso digo ya nada más para complementar que sus experimentos pues siempre sus inventos funcionaban pero cuando le decían a Kili ok perfecto lo vamos a usar nosotros quítate casualmente cuando eso pasaba todos los inventos dejaban de funcionar y decían ven es fraude no está funcionando y lo que no entendían que explica Elena Blavatsky es que justamente Kili era la pila o sea el propio cuerpo este el cuerpo energético digamos de Kili era aquel que hacía que las energías de la máquina empezaran a operar y digamos que funcionaba con la energía de Kili pero pues no funcionaba con el cuerpo este energético de otras personas como que era una yo diría que eran máquinas que pues ya estaban muy calibradas porque él había trabajado con ellas o sea funcionaban con la propia energía y bueno eso sí era como que una curiosidad mil gracias Guillermo perdón no es último lo que te amplio en esto también tú por ahí citaste en una de las slides que pasaste y también vale la pena que lo vean lo que llama la fuerza siempre les voy a dejar tarea la fuerza ódica por ahí tocaste la fuerza ódica esa la postuló Wilhelm Reynchistag ese hablaba de la fuerza como del dios Odín precisamente que era un poco como lo de Kili que es la fuerza que logra mover cosas pero que es una naturaleza suprahumana por ahí investigue lo que es la fuerza ódica o odílica le llaman también ya vale nos lo llevamos de tarea mil gracias Guillermo puede que hasta esté relacionado con esta otra fuerza de la que habla de manera fantasiosa este Edward Buller-Litton que era el Brill y que creo que dicen que hasta los nazis estaban buscando esa fuerza vale excelente y bueno tenemos también una mano levantada de Heather adelante Heather te escuchamos hola solo tengo una duda con respecto a las personas que mueren de forma violenta digamos o sea en accidente o asesinadas no estaba en su destino morir así no era ya su karma morir así porque por ejemplo acá en Guatemala se tiene se tiene la costumbre que si muere alguien o sea uno lo que puede hacer es acercarse al lugar y encender una vela o algo así como para para ayudarle a entender verdad que murió y desencarnó de forma muy rápida muy violenta sin tener digamos sus pendientes ya ya al día pero ahorita me surge la duda con los slides que estaban pasando si no era ya su hora de morir o si se si se interrumpió o sea si puede pasar eso si me salgo del tema y si está en hojas anteriores entonces lo dejamos pendiente digamos yéndonos como le llamamos by the book así como cuadrados con la enseñanza teosófica lo que nos menciona Elena Blavatsky es que cuando una persona muere ante un accidente muchas veces un accidente causado por otra persona pues digamos que se rompió su línea más bien se eliminó su cuerpo físico pero su línea de vida todavía seguía todavía seguía digamos que había un plan para esta persona recordemos que al final pues en teoría contamos con un libre albedrío para bien o para mal entonces en el momento en el que no está todo predestinado y podemos nosotros interrumpir lo que va a pasar interrumpir puede ser nosotros con nuestro libre albedrío decidir quitarle la vida a otra persona pues nosotros también estamos ahí afectando el orden natural de las cosas probablemente esa persona en la digamos que de acuerdo a su plan de vida él no era lo esperado que muriera en ese momento pero nosotros lo alteramos por eso es por lo que se dice muchas veces que en estas situaciones de asesinatos por ejemplo ocurre recordemos que podemos hacer asesinatos de manera intencional pero también imprudencial al atropellar a alguien y al final con un accidente automovilístico también podemos estar cambiando el orden natural de las cosas entonces ahí es donde pues sí de acuerdo a lo que hemos estudiado pues creemos que sí la persona tiene que seguir manteniéndose un tiempo en el astral hasta que esa línea de vida se agote ahora si esto es una ley absoluta no podríamos tampoco asegurarlo porque pues hay ruedas sobre ruedas también la maestra nos dice que no siempre todo es absoluto y que hay casos particulares pero bueno a grosso modo así más menos sería dentro de acuerdo a la enseñanza teosófica y yo creo que hasta de esto también Guillermo tiene cara de que algo iba a opinar de esto bueno quiero hablar que no todo el mundo muere igual por ejemplo con los suicidas se habla mucho son casos especiales pero justamente como decía Manuel no es lo mismo el suicidio de alguien que por cobarde como hizo Fujimori en Perú que por no afrontar las consecuencias de sus asesinatos y sus robos se suicida a alguien que se suicida como Sócrates para dar un ejemplo que muestra de que estaba actuando bien entonces ahí varía mucho el modo y lo que se dice en Perú Sofía en la enseñanza teosófica de que el suicidio no conduce a la muerte sino la oscuridad y que una persona que se suicida o que tiene un accidente a veces sepa no se vieron la película que se llama el día de la marmota por ahí está bueno que repite el mismo día todo el tiempo se le queda como un disco rayado se dice que un suicida que se queda repitiendo su acto de suicidio no se está suicidando en ese mismo durante los años que le falte que tenga de pila para la vida que le tocaba porque es una situación bastante difícil por eso hay oraciones especiales para los suicidas porque no se quedan en la oscuridad y ante un peligro mayor porque pasan al astral sin el físico y en el astral es el dominio de la sombra del barrión del lugar donde corres mucho más peligro devolverte justamente un elementario un suicida lleva alto riesgo de volverse un elementario un alma en pena digamos o un espíritu un suco un incu o algún espíritu demoníaco lleva más riesgo por eso el suicidio ha sido considerado como un pecado muy grande de hecho en la iglesia católica ni siquiera te enterraban en el campo santo te enterraban a las afueras de la ciudad viviendo para afuera con las patas para afuera no tienes que se vaya no tenías derecho al campo santo porque se consideraba un delito contra el espíritu contra el espíritu perfecto muchas gracias Guillermo bueno yo creo que con eso quedó mucho más completa la respuesta perfecto y bueno tenemos una última participación de Salomón adelante Salomón sí sí gracias este oye Manuel pues sabiendo que somos ya casi ocho mil millones de humanos en el planeta y los industriales los grandes capitalistas los que mandan al mundo de cómo debemos de vivir como por ejemplo seguir con el uso del petróleo las industrias cigarreras las fábricas de bebidas alcohólicas el uso del plástico etcétera etcétera es dicen ellos lo que mantiene a la humanidad ocupada y la manera que tiene todo bueno la mayoría de los seres humanos de obtener un sueldo un beneficio para su subsistencia ahora mi pregunta es si dejara de haber estas estas fábricas estas estas ideas de estos señores podría la humanidad siendo ya cerca de ocho mil millones de habitantes podría existir subsistir de una manera mejor o realmente tienen en cierta manera razón de expresar de expresar que de esa manera es como podemos tener un trabajo porque muchas veces se ha dicho por ejemplo las fábricas de cigarros dicen oye a dónde van a a terminar todos esos trabajadores que están en las fábricas de cigarreras o los de los vinos etc etc ¿no? ¿qué opinión me puedes dar? gracias vale no pues es una pregunta definitivamente complicada Salomón es una pregunta que yo creo que no la podemos contestar ni rápido y probablemente nos falten muchísimos elementos porque abarca muchísimas cosas ¿no? este esto se puede extrapolar hasta el tema de los animales este de los circos ¿no? que decían no es que pobres animalitos este de eso es una injusticia libérenlos y cuando los liberaron pues en efecto ya no tuvieron ni a dónde ir y se morían ¿no? se morían de hambre entonces es un tema bien complejo yo creo que no hay soluciones fáciles no hay soluciones rápidas esto podemos visualizarlo así imaginémonos la ciudad de México ¿no? que sabemos que hay tráfico que sabemos que hay avenidas que se crearon no pensando en cómo iba a estar la población dentro de 100 200 años y si ahorita te dijeran a ver arregla la ciudad de México para que ya todo esté fluido ¿cómo la arreglas? pues no no hay una solución fácil seguramente tendrán que hacerse cambios gradualmente y es difícil es una ecuación compleja de resolver entonces sí es como para toda una sesión y para pues yo creo que sí requeriría de gente con potencia de conocimiento en el trasfondo de cada uno de estos temas porque es un conjunto de muchísimos temas y muchísimas problemáticas específicas gracias Manuel muy amable no de que al contrario y bueno hay una mano pero de Rosy pero no sé si es la que ya tenía levantada o si nos quería comentar algo vale yo creo que sí es la que tenía levantada ok pues listo pues bueno un poco tarde nuevamente una disculpa a todos hemos terminado ya por fin la sesión de hoy y vamos a estar empezando pues ya el capítulo tres el próximo lunes están también todos cordialmente invitados a nuestra plática del próximo jueves que la va a dar nuestro hermano Enrique Sánchez que es continuación de las pláticas que ha venido dando de la doctrina del amor y bueno dicho esto terminamos la sesión muchas gracias a todos y voy a cerrar ya nada más los trabajos con la oración de Aniveza la voy a recitar yo y quien guste acompañarnos mentalmente a recitarla bienvenido y dice oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás listo pues hermanos muchas gracias que tengan una excelente noche y ya nos estamos viendo pronto muchas gracias hasta luego buenas noches a todos un abrazo gracias buenas noches buenas noches amigos buenas noches amigas bendiciones gracias Manuel un gusto un gusto un gusto un gusto saludarlos a todos gracias gracias gracias